¿Cómo les va? Bueno, pues les quiero enseñar esta preciosa lámpara de vitral sobre base de mármol. Normalmente no consigues una base bonita de vitral con una buena base o una buena base con una buena pantalla. Normalmente o es una o es la otra. Pero a mí me gusta hacer un conjunto bueno los dos, ¿no? Una base de mármol y una pantalla de vitral. Este... ¿Cuánto mide? Porque siempre me preguntan, ¿cuánto mide? Ok, vamos a empezar por la pantalla. Mide 28 de diámetro. La pantalla mide 26 de alto. Ahí está. ¿Y cuánto mide? Toda la... Toda la lámpara mide 64. 64 de alto. Ok, vamos a encenderla. Ahí está. Qué bonita se ve. Es blanco así como con gris. Con la base blanca luce genial. Y no, no tiene detalle alguno. Vamos a... A girarla. Para que la veas. No lo me platican. No tiene detalle. Pues ahí está el video. Entonces, hazme cualquier pregunta al respecto. Estoy a tus órdenes. No lo como Sonido. ¿No?